Cuasi te sabrá, solo hay película sin estrenar La escena y crea que vivirá hasta la mortal Antes de estar en la vida, pisándote en la final Aunque eres más, es el tiempo de volverte atrás Vámona del cajón, carne de cañón, heridas y oficinas Somos kamikazes, enamorados Somos pistoleros de sangre corriente Fáigatela un poco del diente Con mi cabeza, pero no No es imposible No es imposible No es imposible